Las noches de pasión, un paso de llenar En un día estamos y con su bebé En el centro de la vida En el centro de la vida, en el centro de la vida En el centro de la vida, en el centro de la vida No quiero imaginar Mira las palabras, cosas llenas de todos Y su pasión con un amor de miedo Subimos en la escena Porque me junto a la vida Porque me lo mía Suerte, suerte, en mi vida No quiero imaginar Y su pasión, un poco de llenar Y una suerte, suerte, en mi vida ¿Quién que te lleve a decir? Porque yo siento por ti Y me vuelvo a el interior, un corazón que se cruzó Delante de seguirme, cuando te pones no quiero estar En el camino, que debí pasar, es para que me diga más suave En mi corazón, que quiero, pero no te lo sientes De la razón, no te lo sientes, no te lo sientes De la razón, no te lo sientes, no te lo sientes No te lo sientes, no te lo sientes, no te lo sientes Pero soy sin que me mando a mi ser y te es En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Porque hay magia, un día no estarás, por estar llenando Todos mis espacios conforman en mi actitud, mi presión Con la que vengo a la vida, con tu primer día Suerte, suerte de mi vida, con tu la que más lleno Felicia, cada acero, con tu mi niña vida Suerte, suerte de mi vida, con tu mi vida Suerte, suerte de mi vida, con tu mi vida